Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos en la Copa Libas de Rugby Sudacuático Open. Pues tenemos una de las integrantes de Selección Colombia que se va de Mundial, la Vallecaucana, Sofía Ortiz. Sofía, nos alegra saludarla. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, hablemos un poco de cómo se vivió este campeonato aquí en la ciudad de Cali. Bueno, estamos en la Copa Libas, que está desde el 4 al 5 de marzo. Es una copa en donde se invitaron deportistas, clubes a nivel nacional y también a nivel internacional. Estamos equipos regionales, nos están acompañando de Popayán y de Rizaralda y nos están acompañando también de Estados Unidos, un equipo de Estados Unidos. Qué bueno que se hizo paralelo a la Copa Mundo de Natación con aletas. Así es. Sí, la idea es aprovechar estos encuentros para foguearnos, aumentar el nivel poco a poco. Entonces, pues aprovechando todos estos encuentros y llevar a que haga parte de la Copa Mundo este certamen. Y lo que queremos, Sofía, es que ojalá pronto ya se convierta en una disciplina más en juegos nacionales, porque es que por ahora, por ligas, no existe la disciplina en juegos nacionales que también hace falta. Así es. Sí, llevamos tiempo trabajando en eso, pero sí, esa es la meta. Esa es la meta que logremos entrar en juegos nacionales y, por supuesto, participar y aumentar también así la competitividad. Bueno, ¿cómo se está manejando antes del Mundial la preparación? Bueno, la preparación ha sido bastante fuerte, tanto a nivel físico como también psicológico, claramente. Empezamos desde agosto con la elección de esas deportistas que van a representar la Selección Colombia. Y se dio el corte en enero, donde ya sacan el listado de las deportistas y, bueno, ahí quedé yo dentro de tantas. Y, nada, lo siguiente es entrenar cada tiempo, cada cierto tiempo e ir a reunirme con las jugadoras en la ciudad de Medellín para concentrarnos, entrenar, conocernos como equipo y, pues, terminar de engranar como esas cositas que hagan falta y estar preparadísimas en Canadá. Pero qué bueno que en Selección Colombia haya representación del Valle del Cauca. Queríamos más, pero ahí vamos. Ah, no, sí, ahí vamos, claro. Igual todos los deportistas seguimos siempre enfocados en eso, ¿no? Finalmente entrenamos para siempre llegar más para una Selección Valle, para una Selección Colombia. Entonces, nada, el hecho de que de pronto no se quede en, no ha sido motivo para desfallecer en continuar entrenando y llegar a esos objetivos. Bueno, mundial en territorio canadiense, ¿verdad? Así es. ¿Qué fecha? Del 1 al 15 de julio. Del 1 al 15. Bueno, Sofía, pues, nos alegró saludarla, saber que está en buenas condiciones y saber que estamos bien representados quienes vivimos aquí en el Valle del Cauca en esta Selección Colombia. Auguramos muchos éxitos y además la felicitamos en este mes, todo el mes de la mujer. Y por eso estamos dedicando estas notas precisamente en nuestro programa Logros a todo lo que tiene que ver con el deporte femenino. Vale, muchísimas gracias a ustedes. Y los invitamos a que sigan viendo esta competencia, la sigan disfrutando, vengan y la vean, conozcan de natación con aleta y, por supuesto, de rugby subacuático. Ahí estaba Sofía Ortiz en Logros para Contar. Sofía Ortiz en Logros para Contar.